Los Amigos Verdaderos No quieren verte en la gloria Como el Torbe me conocen Y aquí comienza mi historia Desde morro por las calles así me la navegaba Me miraban por la Bonnie Verde y blanca laboraba Y también por la Dos Once Los cuernos nos esperaban Fui malandro por las calles Muy seguido me peleaba Y aunque ganaba y perdía El respeto me ganaba Hoy ha cambiado mi vida Eso ya es cosa pasada Le daba un saludo hasta Santa María, California A mis padres por brindarme sus consejos Madrecita de mi vida Muchas gracias por tus rezos Gracias Padrino Salinas por sacarme adelante Y allá por Rino, Nevada Con Pagallo está el tirante Le agradezco a mi Diosito Por la vida regalarme Santa María, California Allá es donde radico Me ven en Rino, Nevada Jugando por los casinos Junto con mi compa Pollo Los dados mis preferidos Para cumplirme mis gustos Todo el tiempo he trabajado Por eso para mi cumpleaños Me merezco un buen regalo Y ese será mi corrido Con mis compas a escucharlo Saludos para la ardilla Que se nos ha adelantado Ese es mi carnal Rubén Y hoy mucho lo extrañamos Hay que disfrutar la vida Porque nada nos llevamos Yo no como cargar oro Mi humildad es la que brilla Me apasionan los caballos Y un saludo a la familia A mis compas de la Bani El Torbeno los olvida Me apasionan los cabellos No como cargar oro Que mi humilde Y un saludo a la magia Pero no como cargar Ot目 la agua Precisa Mil sucedto